hola amigos hoy los invito a bajar tranquilamente desde la colina del albaicín donde hay una vista increíble de la ciudad bajo este hermoso cielo vamos a caminar hasta las puertas de elvira y terminar nuestra paseo cerca de la gran bandera de hispania junto a una antigua fuente de agua potable que nos refresca y nos da de beber en calor vamos a pasar y ah 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 Gracias. 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 Gracias.